Tranquila Tranquila, yo vivo tranquila Con ganas de vida Vivo y vivo con naturaleza No temo Mi pasado viejo Mi futuro invierto Tu mirada Mi única certeza Así vivo yo Sin mentir Sin gritar Sin temor Mi estilo Si me da un respiro Sigo bien latidos Lleva dentro Todo lo que necesito Dime que no sabe Lo que nos va a pasar Que la barra libre No se va a terminar Y si lo queremos Puede salir mejor Porque el desespero Nunca ha sido mi opción Tranquila Yo vivo tranquila 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 Tran, 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 tran Así vivo yo Sonreír Mi mejor solución No olvido Pero no complico Lo que pienso, digo, llevo adentro todo lo que necesito Dime quien no sabe lo que nos va a pasar Que la barra libre no se va a terminar Y si lo queremos puede salir mejor Porque el desespero nunca ha sido mi opción Tranquila, yo vivo tranquila Tranquila, yo vivo tranquila Tranquila, yo vivo tranquila Tranquila